El volcán Villarrica y la polémica que surge en torno a este tema. Con este avistamiento que ocurre a 40 años de un suceso en el sur de nuestro país, Rodrigo, que da cuenta de los llamados Foo Fighters. Sí, bastante interesante este video que fue realizado a 40 años del incidente en Pampa Soledad, que tuvieron como protagonistas Tito Fernández, Pati Chávez, Marcelo Cachureo, Jorge Cruz. ¿Qué es lo que estamos viendo en este video que estamos mostrando a continuación? En este minuto son una serie de luces que aparecieron en el norte. Fueron grabados por nuestro amigo Jonathan Garry, estuvo también Mario Pizarro, de los grupos OVNI Chile, Chile OVNI y CFOB también. Estuvieron presentes en medio de esta noche cuando pudieron captar unas luces lejanas. Esto solamente era visible por medio de las cámaras de video. Estaban tan lejos los objetos que eran captados por la cámara y empezaron a aparecer una serie de luces. Calculamos que son unas 10 a 12 cuerpos que hacen distintas evoluciones, se colocan, se alinean, se fusionan, se separan, etc. Y esto duró bastante rato. Y esto está en el cielo, no en los cerros, entre paréntesis. Oye, podemos pasar también a aprovechar, yo hablaba del sur de Chile, de Chile, todos lados del norte. Hay otro video que también tenemos acceso a través del Buenos Días a Todos, videos exclusivos que nos entregó Rodrigo Fuenzalía, de un avistamiento en Puerto Natales, que tiene que ver con un OVNI cilíndrico. Exactamente, bueno, lo de Natales es original. Bueno, aquí nos pasamos a... ¡Uy, mira! Esa es una foto del Chaitén. Del Chaitén, es bien interesante. Aquí estamos un poco viendo el tema de los volcanes también, ¿no? Y hemos tenido varios, varios incidentes OVNI con volcanes, con el Chaitén, con el volcán también Yaima, el Villarrica. Acá está una fotografía muy interesante, analizada justamente por Marcelo Moya, de Aion, donde pudimos captar un objeto, ¿se puede captar un objeto de indolencia? Y esa que estamos viendo a continuación es de un grupo de chilenos que viajó a Colombia. Bueno, interesante, porque esta fotografía generalmente lo que hay que hacer es analizarlas desde la perspectiva de la cantidad de datos que nos está dando el material. Y si esto también ha sido visto, porque es súper importante que las personas también contemplen algo y lo fotografían y eso aparezca, porque así nos da un referente con el cual vamos descartando mosca y un montón de cosas, ¿sí? Sí, un gusto saludarte a propósito de estas imágenes de Puerto Natales, son bien impresionantes. Perdón, preguntarte también, aparecen muchas veces después cuando uno ve la foto, no es que solamente uno se fije y empieza a grabar el cielo, ¿no? Bueno, claro, es que hoy día hay que hacer un análisis súper exhaustivo con el llamado de los ovnis fantasmas, es decir, cuando aparece algo que uno no ha visto, hay que descartar que se trate, por ejemplo, de una mosca, se trate de un pájaro, porque las cámaras digitales son altamente sensibles. Entonces capturan un conjunto de elementos que pueden estar alrededor nuestro, que nuestra percepción simplemente no las haya visto. Por eso es importante descartar primero. Tenemos otros videos que también enviamos, que tienen que ver con avistamientos de objetos de forma de bastón. Claro, bueno, los objetos generalmente con forma de bastón, sobre todo los tomados, por ejemplo, allá en Natales, son sumamente interesantes porque corresponde, por ejemplo, se han visto este tipo de manifestaciones en instancias interesantes, como lo fue la Operación Plato en Brasil, que fue una investigación que llevó adelante la Fuerza Aérea Brasileña, donde aproximadamente el 40% de los objetos eran bastones, eran cilindros verticales, que volaban a baja altura y en alguno de ellos se pudo ver hasta probables tripulantes. Oye, Rodrigo... Y esto va... Sí. ¿Y qué tan cierto es eso? Es impresionante, porque se ve además la luz de una verdadera nave... No, ese es muy bueno, esa última esperanza, tomada por Patricio Frías y una investigación que recién terminamos el año pasado. Es el tradicional modelo que nosotros conocemos. Ese es como el ovni tecnológico, el ovni que todos quieren ver, es el ovni directamente donde uno ve una nave, directamente. Y este es un caso súper interesante, porque el objeto pegó un vuelo, después se metió dentro de una nube, salió, hizo unos movimientos en zigzagueo, después se mete detrás de unas montañas. Y todo esto en un sector sumamente visitado, en la Patagonia, y que para este año se presentan nuevas vigilias en la zona. Y son todos los avistamientos ocurridos en nuestro país. Preguntas desde estudio. Siguiente. Rodrigo, me gustaría preguntarte buenos días con Jordi Castel. ¿Qué tal, Jordi? Tú que estudias esto desde hace rato, quizá te harás la misma pregunta que yo me hago, pero si esta gente claramente está más preparada que nosotros a nivel tecnológico, recursos, si hace tanto rato que nos están observando, si tanta gente los ha registrado, ¿por qué no se han comunicado con nosotros? ¿No les interesamos? ¿Nos encuentran atroces? ¿O definitivamente ellos están pendientes de cosas muy distintas a las que estamos nosotros? Fíjate que tú has resumido, yo creo que dentro de las hipótesis, las tres que has señalado, dicen relación, yo creo, al comportamiento. Primero, da la idea que pareciera que no les interesamos mucho a veces. Es decir, de repente es como cuando yo pienso, cuando los seres humanos pasamos alrededor de un charco lleno de sapos, los sapos pueden que se asusten, pero nosotros somos indiferentes. Por otro lado, sí que hay una relación de apariciones de ovni en lugares donde hay concentraciones de mucha agua, recursos eléctricos, como que hay una relación en el tema de recursos naturales. Energía, claro. Y yo creo que en este minuto nos deben observar con bastante distancia, insisto, hay que, sin cualquier forma pensante o inteligente, y si son altamente, hay que ser realmente inteligente para no tomar tanto contacto con él. Oye, Rodrigo, ¿y qué tan cierto es esto? Porque a veces uno se entera de, no sé, de avistamiento, de información, porque, no sé, alguien de la Fuerza Aérea de no sé qué país se salió, o lo despidieron y entrega este material, o se aburrió de guardar secretos. ¿Existe ese secretismo? ¿Existe ese material que es tan confidencial y que ahí los países como que se pelean por guardar? Bueno, sí, hay que tomar en cuenta que a partir del año 2007 en adelante hay varias agencias gubernamentales, partiendo por Francia, después Inglaterra, que han liberado una cantidad de documentos ovnis impresionantes. Recientemente estuvo en Chile, Nick Pope, que es como el Fox Mulder directamente de la investigación de la fuerza, de la Ministerio de Ofensa de Inglaterra, y él, por ejemplo, estuvo a cargo de la investigación de un caso, de un descenso ovni en una base de la OTAN llamada Resonam, o el caso Pink Waters, donde efectivamente militares norteamericanos lograron en esta base de la OTAN, no solamente el británico norteamericano, contemplar apariciones de ovnis, sino el descenso, y dos bellos se aproximaron al ovni y tomaron contacto específicamente con el objeto, así que lo tocaron con sus propias manos. Esto hoy día se está haciendo conocido, es un caso de los años 80, así que existe en alguna manera este secretismo, pero se están abriendo las agencias y están desclasificando información. Estamos mostrando una fotografía del volcán Villarrica, esto no es hace pocos días, sino que un avistamiento anterior que también se han sido vistos en los volcanes del sur de nuestro país. Claro, es una fotografía súper interesante porque muestra un cuerpo como denso, esto me recuerda a un video que hay tomado en el norte de Chile, por Luis Espinoza en el año 92, donde capta un objeto con las mismas características. ¿Rodrigo? El volcán Chaitén, mira la forma de este objeto volador no identificado. Esa es un ovni triangular, derechamente. ¿Aló? Sí, perdón. Sí, mira, que aquí... Presionante la imagen. Sí, aquí la pregunta del público. Pregunta del público, nos escribe Felipe, dice, aquí en la zona de San Pedro de Atacama se están viendo muchos ovnis. ¿Por qué? ¿Será un tema energético, Rodrigo? Bueno, San Pedro de Atacama, una zona donde se han dado generalmente la segunda región de Chile, tenemos una cantidad de casos realmente impresionantes, sobre todo se presentan, yo diría, la mayor cantidad de casos que hay vinculados a las fuerzas aéreas y persecuciones de ovnis. Sí, hay que investigar, ojo, que también lo que está confundiendo en este minuto, anda dando vuelta alrededor del mundo el proyecto Google, los globos de la empresa, está directamente del portal, andan dando vuelta y andan produciendo pseudoavistamientos y tenemos un par de ellos dados justamente en San Pedro de Atacama, así que ojo que hay que descartar que alguno de ellos se trate del globo este de la Google. Voy a destacar que hay muchas fotografías, Andrés también, que nos ha enviado a la gente a través de la Voz del Pueblo, arroba tvn.c. Y de las redes sociales también, Cristian. Esa del volcán Osorno, que también nos envió uno de los televidentes del matinal de Chile con objeto cilíndrico, y esa realmente impresionante, la erupción del volcán Chaitén y un ovni al lado. Al lado, claro, bueno, eso está... y ya está... que el flor de la peña...